Este es un video en resolución 4K Para que vean Esta belleza natural Como un pequeño cráter Como una vena que pasa quizás aquí De algún volcán respiradero natural Aquí no estamos parados Es bastante riesgoso estar por acá Porque no se sabe puede haber una explosión Por pequeña que sea Esa agua está hirviendo A una temperatura exageramente caliente Estos auzoles naturales Están focalizados en el departamento de Aguachapán Se llama Termales de Santa Teresa Ahora vamos con una vista panorámica del lugar Se siente que caen más vapores Se siente que caen más vapores Es Californios naturales Defense day No se siente que caen más vapores Esa agua queda la que llovido, que la ha esperado o...? Yo creo que la saca desde abajo. ¿Se pesaba? Si. O sea que, esa es la que pasa en las venas. Las venas de la tierra, ves que pasa agua por ahí, entonces cuando topa con lo caliente ya la saca y la hierve. Si, quema el humito ese, el vapor. El olorcito. Si, lo olorcito te tiene que haber dado agua. Si, a ver de que pone. Este ha sido un video 4K de los termales, de los ausoles naturales en Aguachapan. Ya saben, si les gustan los videos que subimos de El Salvador, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales.